hola cómo están sean bienvenidos a mi canal mi nombre es sari este es mi jardín secreto miren otro rinconcito de mi jardín secreto miren ahora les vengo a hablar de de la corona de cristo este es color la salmón la común está preciosísima su color muy 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 preciosa y les vengo a hablar de que si funciona quitarle las hojas en un vídeo le quitamos las hojas juntos para que la planta diera más flor apenas está empezando con sus flores ahí vienen sus botoncitos ahí están los botoncitos está llena estos son tres esquejes porque yo a mí me gustan las las macetas llenas que se vean llenitas de de ramas así que sí sí ya está muy 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 llena de de ramas pues puedes quitarle esquejes de abajo y puedes darle forma a tu corona mirenla se ve preciosísima y les digo si funciona yo le quite los los esquejes y esos esos que vienen estaban chiquitos se están desarrollando muy bien porque le hice espacio y ya les da el sol porque con las con las hojas pues no le da mucho sol así es que si esos retoños florecen y les da el sol a la flor pues se va se va a pintar de su color que es va agarrando forma